Desenchufe la lavadora Abra el panel superior, y quite, el panel frontal Remueva el agitador Ponga una marca de referencia en la parte superior de la cubierta de la tina Y en la tina Y remueva, la cubierta de la tina superior Remueva estos cuatro tornillos Y remueva, el tambor desentrifugado Remueva el anillo de goma del agitador localizado en esta área Para remover la tuerca sello Necesitas estas herramientas Remueva la tuerca sello Remueva esta pieza Remueva estos cuatro tornillos Desconecte esta manguera de la tina Desconecte esta otra manguera de la tina Remueva la correa así Necesitas una herramienta como esta Para remover los resortes Remueva todos los resortes Con cuidado, de que no rompas la tina plástica Remueva la tina con la transmisión Y ponga la boca abajo así Y ponga la boca abajo así Remueva esta cubierta plástica Remueva este retenedor de forma Remueva esta arandela de metal Remueva la polea de la transmisión Remueva el cojinete de empuje Ponga una marca al lado de estos dos tornillos Y remuevalos Necesitarás dos tornillos autorroscantes Tamaño 12 De una pulgada y media de largo Enrosquele los dos tornillos En los dos rotos de los tornillos que removió Remueva estos cuatro tornillos Remueva los dos tornillos largos Alternando de un tornillo al otro Hasta que el resorte del freno Deje de ejercer presión Remueva la tapa del freno Remueva el freno gastado El resorte La tapa del resorte Y el anillo amortiguador Remueva estos tres tornillos Remueva estos tornillos Y la base Donde se instala el freno Remueva la transmisión dañada Ponga la transmisión nueva en su sitio Remueva la transmisión Instale la base Instale la base Donde se instala el freno Enrosquele estos tornillos Enrosquele estos tres tornillos Instale el anillo amortiguador La tapa del resorte El resorte El freno nuevo Y la tapa del freno Instale los dos tornillos largos Alternando de un tornillo al otro Hasta que la tapa del freno llegue a su lagar Enrosquele los dos tornillos otros cuatro tornillos. Instale el cojinete de empuje. Use un destornillador y un alicate así, para comprimir el resorte del freno. Inserte, el destornillador, y dele vuelta. Esto comprime el resorte del freno y será más fácil instalar la polea de la transmisión. Instale la polea de la transmisión. La arrandela de metal. El retenedor en forma E. Remueva el destornillador con el alicate. Cuando le des vuelta a la polea de la transmisión hacia la izquierda, esta flecha debe estar entre estas dos marcas cuando se suelte el freno. Si lo hace así. Entonces, el cojinete de empuje está funcionando correctamente. Instale la cubierta de plástico. Agarre la tina con la transmisión, y póngala en su lugar. Tenga mucho cuidado, que no golpee la tina plástica, se puede romper con mucha facilidad. Instale todos los resortes de soporte. Instale todos los resortes de soporte. Conecte estas dos mangueras. Conecte estas dos mangueras. Póngale estos tornillos. Instale esta pieza. Instale el sello del agua. Instale esta junta. Instale el anillo de goma en el eje del agitador. Instale el tambor desentrifugado. Asegúrelo con los tornillos. Instale la cubierta superior de la tina. Instale el agitador. Instale la correa. Instale el panel frontal. Y cierre, el panel superior. Para ver más videos gratis, visite mi página web en la siguiente dirección. Raos 2 Sonos 2